Muchísimas gracias. Nos vinimos hasta Macoco y Amazonias y nos vamos a dar un lujazo esta mañana en Desayunos Informales porque vamos a recibir en el móvil a Nito Mestre que se encuentra en nuestro país. ¿Cómo te va? Bienvenido a Desayunos. Bien, muy bien. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos allá. Un abrazo. Muchas gracias. Bueno, ¿viniste a Montevideo? ¿Vas a estar presente en el show de Paul McCartney? Sí. El motivo fundamental de venir ahora, anticipado, antes de venir a tocar, es verlo a Paul McCartney porque, bueno, me invitó el empresario que lo lleva acá y a Chile, que es amigo mío hace siglos. Y aparte porque yo no puedo, tengo gira cuando va a Buenos Aires. Voy a estar de giro por Córdoba, Neuquén, etc. Entonces me vine para acá y me vine un poquito antes para disfrutar un poquito Montevideo, hace rato que no venía. Y hoy también toca a Parito Ortega, que es amigo mío, y le dije, me autoinvité, le dije, escúchame, voy a verlo a Paul McCartney el martes, pero antes me voy a cantar un par de temas con vos. Sí, y de paso voy a hacer una recorrida e informarles que vengo a tocar en noviembre. Te íbamos a preguntar por eso también. 50 años festejando, vas a estar en noviembre en la Sala Citar Rosa. ¿Qué significa ese show para vos? Bueno, es volver a Montevideo hace mil años que no vengo, venir acá a Uruguay y festejar, porque estos son festejos que tenemos de los un poquito más de 50 años de carrera, que lo empezamos a festejar desde el año pasado. Y hacemos una recorrida del disco Vida, creo esta vez primera, íntegramente, tal cual está en el disco o está en el disco en orden, más una recorrida de mi carrera solista por su guieco, desconocido siempre. Hay algunos medley de su jene que nunca salieron, cuento historias respecto de mi vida, pequeñas anécdotas, todo sin pensarlo, es todo, como yo digo, análogo. Nos divertimos todos juntos en el mismo evento, en la Sala Citar Rosa, está cumpliendo 25 años, me he enterado, así que bueno, venía a festejar, yo venía muchísimo a Uruguay, a Montevideo, a todo Uruguay a tocar, y bueno, a rememorar un poquitito todo eso, refrescarle la memoria que estoy acá, y festejar esto, los más de 50 años, y empezamos con el disco Vida. Se habrá para festejar en esos 50 años de esa gran trayectoria que tenés, leí algunas declaraciones tuyas, hablando un poco de lo que significa repasar estos 50 años, y que te habías visto sorprendido, porque en algunos shows veías público muy joven. Sí, de hecho hago chistes al respecto, digo, ¿cómo se nota que se renueva el público? Veo chicos mucho más jóvenes, tanto acá, me pasó en Bolivia, en Perú, que estuvimos haciendo gira, ahora en el ópera, que hicimos dos teatros óperas llenos, y mucha gente joven que viene a ver de qué se trata, lo escucharon de chicos, y yo les digo, claro, durante 50 y pico de años uno se metió en la casa de cantidad de familias que los padres escuchaban, los chicos eran chiquitos y estaban escuchando, y se le metió, le taladraron el cerebro con los temas que yo venía cantando tanto tiempo, y ahora venir a festejarlos todos juntos, a veces vienen los padres con los chicos solos, o vienen los chicos solos, que los chicos yo llamo a chicos de 18 años, 20 años, que son bastante más jóvenes, son como tercera generación, cosa que yo nunca me imaginaba, o sea, lo deseaba cuando yo tenía 18 años, ojalá que el día de mañana me vengan a escuchar chicos más jóvenes, y a cantar conmigo, que me ha pasado también. ¿Y te sentís un ícono de la música argentina? O sea, te plantás hoy, vas para atrás y te das cuenta de lo que hicieron, cómo han trascendido generaciones y los temas que tienen, que no sé, como decías recién, lo comparten las familias y lo van pasando de generación en generación. Me lo hace acordar la gente, porque yo todos los días me levanto al espejo y me veo, y ya me conozco, y digo, vos sos un ícono, anda. No, pero digo, me lo recuerda la gente, pero muy cariñosamente. A mí lo que me pasa con la gente es algo muy lindo, que soy como el primo de todos, ¿entendés? Entonces, no me tratan, che, Nito, vení, entro a un café. ¿Qué haces, Nito? ¿Qué tomás? Entonces, te tratan como que te conocen. Y eso es muy agradable, porque no es invasivo, por una. Y otra es, todo el trato es muy cariñoso, ¿me entendés? Entonces, cuando planeamos estos shows, planeo devolverles todo ese cariño que me dan ellos a mí y yo les vuelvo a dar a ellos para que me lo vuelvan a dar a mí. Y casualmente fue Paul McCartney, que está tocando el martes, mañana, que yo lo hablé con él, porque yo toqué antes que él, cuando vino en el 93, vino a la Argentina, hizo tres shows y yo le abrí el show. Y yo le había preguntado a Paul, porque teníamos el camarín de al lado, le pregunté, ¿y, Pauli, no te aburrís de cantar algunas canciones de los Beatles? Y dice, no, todos los días son distintos, el sonido es distinto, la luz es distinto, sobre todo el público es distinto. Y el feedback que te produce y el cariño que te da, te da gana de abrazarlos a todos. Y es lo que me está pasando ahora a mí. Después de cincuenta y pico de años de carrera, por suerte lo puedo hacer de salir a circular, tener una banda que suena bárbara, yo estoy cantando fenómeno, no tomo alcohol, no fumo ni nada. Pará, eso te iba a decir, porque vos, también te escuché decir que hay que cuidar el envase. O sea que hiciste un click ahí en un momento y dijiste, bueno, hay que cuidar el cuerpo, que es lo que tengo para seguir. Claro, bueno, yo a los 44 años dejé de tomar alcohol, porque tomaba un poquitín de más, digamos, eso de droga y rock and roll y sexo, bueno, todas esas cosas que se hacían cuando era más chico. Pero fue la Negra Sosa que mucho tiempo antes me había dicho, querido Nito, si vos querés seguir cantando después de los cincuenta y pico años, algún día tendrías que dejar de tomar alcohol y no fumar. Y cosa que hice a los 44 años. Y entonces, yo digo, es antes de Cristo y después de Cristo, yo divido a los 44 años, porque empecé como en una nueva vida, donde me cuido y me resulta muy gratificante, porque yo camino 50, 60 cuadras. Recién me decía, hay que ir caminando 4 cuadras. Digo, yo camino 60 cuadras por día y subo 20 pisos por día, escaleras. Y me cuido porque me encanta cuando vas a tocar y pisás el escenario, saber que lo podés hacer bien y que lo recibís bien y que lo podés disfrutar. Porque si no estás tenso, a ver cómo me sale, si me saldrá esto o lo otro. Entonces hago ejercicio vocal, me cuido, nado, ando en avión, barco, tren, auto, lo que venga y lo puedo hacer y cuido el envase. Me di cuenta que es fantástico poder hacer eso y llegar tranquilo a los shows. Que es, yo tengo obviamente menos shows por delante que todo lo que hice en mi carrera. Entonces los cuido como joyitas todos los días y los disfruto mucho. Nito, los compañeros desde Piso también tienen algunas consultas para vos, así que ya tiene retorno para que le puedan preguntar. ¿Cómo estás, Nito? Hola, hola. Placer enorme. ¿Cómo te va? Bien, placer enorme de conversar con vos. Gracias. Ahí que hablaba justamente de Paul McCartney, le hicieron una nota a Paul y él decía que se consideraba a esta altura de su carrera y de su vida el primer fan de los Beatles al poder haberse alejado de alguna forma de alguna de sus canciones y ver las composiciones del resto de sus compañeros. ¿A vos te pasa con tu música también, con tus canciones, alejarte en algún momento y decir, che, esta canción que hicimos, que hice en determinado momento, realmente la tengo como preferida ¿soy fan de mi propia música? Sí, sí, me pasa. Yo tengo con McCartney, tengo varias conexiones intensas y leo los reportajes también que le hacen. Sí, yo soy fan de Sui. A veces me resulta extraño porque hay ciertas cosas que me pasaron en mi vida que me parecen que le pasaron a otro. Claro. Entonces digo, qué raro, porque soy yo también. Y claro, ahora cuando hicimos el recorrido, estamos planeando el recorrido de los 50 años de carrera, volví a escuchar de nuevo los discos tal cual sonaban, el Vida, que lo veo tan fresco y digo, qué chiquito que era, de qué pibito. Y digo, qué cantidad de cosas que han pasado en la vida. Pero digo, qué lindo que me sigan gustando. Que no tengo esos agujeros negros de decir, uy, qué macana que me mandé cuando grabé ese tema. Es obviable. Por eso puedo tocar todo el disco entero y en el orden como hacíamos antes. Que casualmente era lo que hacía cuando escuchaba a los Beatles. Yo ponía el disco entero y me acordaba, antes que termine un tema, me acordaba el siguiente. Y sí, soy fan y ya, pero esos temas son de todo el mundo. Se cantan en los colegios, lo cantan en los fogones, en todos lados. Y sí, soy fan de Sui también, de lo desconocido, de por su viejo y todo. ¿Se puede decir que Sui Géneris también revolucionó el rock en el Río de la Plata? Sí, supongo que nos dimos cuenta después, porque en ese momento, mientras vos estabas haciendo algo, en una de esas pasan todas las cosas muy rápido. Otra de las cosas que pasa cuando sos muy joven, que te pasan todas las cosas muy rápido. Nosotros hacíamos, qué sé yo, cinco o seis shows por fin de semana, a veces nueve. De 40 minutos te sacan corriendo de un lado para el otro, entonces no te detenías a ver. Y encima no conocías al público. Ahora yo conozco al público, porque cuando termino me encuentro, les veo la cara, a veces salgo a filmar autógrafos, a sacarse fotos, etcétera, cosas que antes no pasaban. Y después del año 85, fíjate vos, me empecé a dar cuenta que la llegada que había tenido Sui Géneris, y sobre todo a otros países de Latinoamérica, no lo tenía muy concreta esa idea cuando estaba sucediendo en el 73, 74, 75. Y más, después que empezaron las redes sociales, que las leo y las manejo, etcétera, me encanta la tecnología. Y bueno, cuando dejé de tomar alcohol, que fue hace 26 años, estudié, empecé a estudiar computación, internet, etcétera, etcétera. Entonces, soy medio análogo y medio digital. Llegué en el justo momento. Y ahí me empecé a dar cuenta, y me sigo dando cuenta, porque leo los mensajes yo y los contesto, de qué es lo que le pasa y hasta dónde ha llegado todo lo que se hizo en materia musical desde Sui Géneris y posterior, claro. Qué lindo. Bueno, contanos, Nito, entonces, el espectáculo que vamos a estar disfrutando en la Sala Cita Rosa, para invitar a toda la gente. El 21 de noviembre vamos a estar en la Sala Cita Rosa, que cumple 25 años. Es todo un evento, vamos a estar cantando los 50 años de vida. Va a abrir Lula, ¿no? Creo yo, que es la cantante del grupo del cantante de No te va a gustar. Creo que lo conocí por ahí, en una gira. Y bueno, vamos a festejar con toda la banda todos estos temas y muchísimo más. Vengo con toda la banda. Tengo una... Hay dos músicos que tocan conmigo hace 26, 27 años. Después hay otros que entraron hace menos tiempo, bajo batería, que son unos divinos. Y entró una chica muy joven, 22 años, tiene Julia Horton, que toca guitarra, voces, porque me hacía falta una voz femenina. Una dosis de juventud. Y bueno, nos divertimos mucho y nos vamos a divertir mucho y festejar los más de 50 años de carrera, 21 de noviembre, en la Sala Cita Rosa. Divino, Nadia, estamos contigo. Entonces, muchas gracias, Nito. Un placer tenerte con nosotros. Gracias, nos vemos. Chau, chau. Bueno, muchísimas gracias y vamos a despedir a Nito. Y decirte que ahora te van a llover los mensajes, ahora que dijiste que vos mismo contestás por las redes sociales. Porque la mayoría, viste que a veces tienen gente que le manejan las redes, sos vos. No, no. O sea, hay gente que maneja y que postea cosas, pero el Instagram, el Facebook, muchas veces lo pongo yo, lo pone mi mujer, lo chequeo. Porque viste que hay muchos ratos en los viajes que tenés espera. Bueno, ahí lo que hago es, sí, voy mirando y contesto, contesto, sí. El 95%, 97% me quiere. Sé que hay un 3% que a veces no te quiere, pero es normal las redes sociales. Lo bloqueo. Y listo. Pero sí, sí, háganse amigos de Instagram, de Facebook, que los contesto yo. Los leo, los miro y los tengo muy en cuenta. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, un gran placer, un gran lujo que nos dimos esta mañana, Nito Mestre, con nosotros en desayunos. Volvemos con ustedes. Gracias, Nadia. Chau, vamos, todos. ¿Eh? A mis hermanos escuchaban. Sí, sí.